Hola, bueno, estamos acá con Camila García, nutricionista. Camila trabaja en el edificio Plaza Talca con su consulta y hoy día nos va a hablar sobre todo lo que es alimentación vegetariana y vegana y cómo se desempeña ella en torno a este rubro. Camila, cuéntanos cómo estás, cuéntanos qué implica tu trabajo un poco, danos una pequeña introducción al respecto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisca, Marcela, muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles, claro, yo soy nutricionista, estoy trabajando de forma independiente con consulta particular y la verdad que me especializo en vegetarianos y veganos y también veo la consulta con un enfoque más integrativo con la psicología de la alimentación. Y además actualmente estoy cursando un diplomado materno-infantil para seguir ya especializando. Buenísimo. Camila, cuéntanos qué implica la alimentación vegana o vegetariana, en qué se diferencia como a otros tipos de alimentación. Ya, primero que todo, igual aclarar que la alimentación vegetariana es distinto de ser vegano, ya, porque la alimentación vegetariana es un patrón alimentario en donde se excluyen las carnes y los derivados de origen animal, aunque también hay personas que igual incluyen los huevos, la leche, la miel. En cambio, ser una persona que es vegana es una postura ética y política, ya, donde se rechaza el maltrato animal, la explotación animal y además se respeta a todos los seres no humanos como ser sintiente. Ya, el hecho de solamente sentir ya los hace un ser sintiente. Entonces, ¿qué pasa? Que se evita casi todo lo que pueda contener cosas de origen animal, ya sea en la alimentación, ya sea en la vestimenta, en la cosmética y también productos de higiene. Ya, en realidad todo lo que esté como al alcance de nuestras manos, que podamos cambiar. Y bueno, principalmente esa diferencia de los otros tipos de alimentación por el tema de que se excluyen las carnes, principalmente. Entonces, le da un poco, en el fondo, de validez como al resto de los seres vivos, básicamente. Claro. O sea, aquí se saca el tema del especismo, que en el especismo nosotros podemos, por ejemplo, las personas, es muy común comerse una vaca, pero no un perro, por lo menos acá en Chile. Claro. Y dónde está la diferencia. Exacto. Oye, Cami, este estilo, bueno, esta postura, en realidad, en tus palabras, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Esto se puede llevar a cabo solo en la etapa de vida adulta? ¿Cómo funciona eso en torno a la salud de las personas? Ya, no tiene contraindicaciones. La verdad que la Asociación Americana de Nutricidad de Ética ha publicado que esto, en realidad, es una alimentación que puede ser saludable y nutricionalmente adecuada cuando está planificada por un nutricionista. Perfecto. Ya, cuando es equilibrada. Y se puede llevar en todas las etapas de la vida. Desde la embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, incluso un deportista. ¿Ya? Ya. Y también hay otras organizaciones que avalan esta alimentación. Por ejemplo, la OMS, está la ONU, está también la Asociación Americana de Pediatría. Tenemos también algunas asociaciones dietéticas, por ejemplo, la de Argentina, de Canadá, de Nueva Zelanda, entre otros. Ya. Oye, ¿y qué tipo de beneficios como que destacan estas asociaciones o la OMS en torno a este estilo de alimentación? Ya, estas organizaciones han publicado en realidad que pueden ser beneficiosas en la prevención y en la mejora de algunas enfermedades crónicas, desde las cardiovasculares hasta el cáncer, incluyendo la diabetes. Porque como esta alimentación aporta un mayor aporte de fibra, de vitaminas, minerales, antioxidantes y tiene mayor consumo, ah no, tiene un menor consumo de grasa saturada, que están por lo general principalmente en los alimentos de origen animal. Entonces, por eso se ha visto como mayores beneficios. Cami, entonces, ¿esto aportaría finalmente como a la salud integral de las personas? ¿Tendría beneficios, por ejemplo, para alguien con una enfermedad cardiovascular, de repente, o alteraciones de los índices a nivel sanguíneo de grasas? ¿Sería beneficioso para ellos hacer este cambio? Sí, como mencioné, mucho por el tema del aporte de las fibras. Porque el aporte de las fibras igual ayuda a bajar el tema del colesterol. Y también se ha visto que hay mucho, hay por lo menos un menor IMC en las personas vegetarianas y veganas que en personas que consumen alimentos de origen animal. Pero igual ser vegetariano no significa que va a ser una persona saludable. Ya, porque hay vegetarianos que igual se alimentan de papas fritas, también de, no sé, de alimentos ricos en azúcares, en sal. También consumen menos fruta, menos verduras. Entonces, por eso siempre se aconseja que lo planifican con nutricionismo. Perfecto. Marcela, parece que quería hacer una consulta. Marce, dale. Hola, mira, yo quería consultar por el tema de la alimentación vegana. ¿Cómo reemplazo lo que yo no consumo las proteínas o lo que dejo de consumir en el fondo? Si desde mañana, por ejemplo, yo dejo mi alimentación típica y comienzo a ser vegana? Claro, ahí lo primero que todo, siempre informarse. Y lo que siempre va a faltar, por ejemplo, acá en este caso, vamos a excluir las carnes, entonces la fuente de proteína principal en los vegetarianos son las legumbres. Entonces tenemos las legumbres y también los derivados, como la carne de soya, el tofu, el seitan, y podemos hacer distintas preparaciones. Lo otro que debe estar sí o sí siempre en vegetariano, en personas que igual disminuyen su consumo de carne, es la vitamina B12, ¿ya? Que debe estar sí o sí. Esta es de origen bacteriano y no de origen animal como se piensa. También otros nutrientes que pueden estar escasos, el omega 3, porque por lo general se consumen los alimentos del mar, como los pescados, los mariscos, y esta lo podemos consumir en semillas, como la linaza y la chía, pero deben estar activadas, o sea, molidas por lo menos. ¿Ya? Porque dentro de las semillas es donde está el nutriente. Otro también puede ser el hierro, ¿ya? Porque el hierro vegetal se absorbe de menor manera que el hierro no vegetal. Entonces también hay que aplicar otras técnicas, como agregar vitamina C en el mismo tiempo de comida, ya que puede aumentar la absorción del hierro vegetal. Y otros también puede ser el calcio, porque donde se disminuye también el consumo de lácteos, hay que buscar otras alternativas. Por ejemplo, los lácteos que son vegetales, pero que vengan fortificados con calcio, para poder obtener este mineral de forma más fácil. Es decir, sería súper importante, antes de cambiarme de alimentación, que yo pasara primero, consulte primero con un nutricionista antes de... Para prepararse. Porque en el fondo yo me puedo informar, pero ustedes tienen como todos los tips y todas las cosas como más, en el fondo, la base y lo que uno tiene que saber. Con respecto al tema de las legumbres. Por ejemplo, yo estoy con un tema que me quedé como con una secuela después del COVID, que no puedo consumir cierto tipo de alimentos, porque quedé con una secuela que se llama parosmia. No sé si han escuchado de eso. Pero es como que siento ciertos olores con la alimentación. Y olores que no puedo ni oler, ni por supuesto comer, porque no los tolero. Y son carnes, huevos, pescados, legumbres, muchas cosas. Entonces... Me han obligado a la mano. Claro, me tuve que... Es como que me he estado haciendo así, vegana a la fuerza casi, y... Ha sido súper difícil, súper difícil, y no hay mucha información al respecto tampoco, porque hay muchas personas que no saben. Incluso personas de la salud médica que tampoco han escuchado. Entonces... Ha sido súper difícil. Yo lo que empecé a consumir, por recomendación de un médico amigo, vitamina B12, hierro. Pero como que me ha sido difícil ese tema. Entonces no sé si hay alguna recomendación ahí de parte de ustedes, de ti, Camila. Es un tema... Es un tema como súper nuevo igual, entonces está como poco investigado. Pero yo creo que ahí tendrías que ir como más por los alimentos que no... que pudieras tolerar más. Por ejemplo, también los olores. Tal vez si hay algún aromatizante o algún aliño que tú soportes más, tal vez agregarle un poquito más a las otras comidas que vas a hacer. En la legumbre, por ejemplo. Porque qué es como... ¿El olor de la legumbre es alguna en específica? No, es que son... No, no. Es el mismo olor en todo lo que yo te nombro. Por ejemplo, empecé con el huevo, con la carne. Es como el mismo olor. A ver, yo estuve como partiendo con un tema de aromater... Si se puede decir aromaterabia, porque se supone que hay que reeducar el olfato para poder traspasar este mal. Es una secuela. Es como al azar, porque no a todos les pasa lo mismo. Entonces... Sí, pues como reeducación del olfato. Sí he sentido algunas mejorías, pero todavía, por ejemplo, no puedo comer huevos, las lentejitas que me encantan, los garbanzos, la carne. Entonces, como que ha sido bien difícil. De repente, Marce, yo creo cambiar un poco la preparación. No sé qué opinas tú, Cami. Buscar otras formas de consumir, claro, los garbanzos y las lentejas. A veces varía harto con distintos aliños y preparaciones. Son bien versátiles los sabores de las legumbres, en realidad, sobre todo el garbanzo. Y lo podemos hacer de forma salada, de forma dulce. Muchas veces uno se queda como en los guisos. Claro. Y no sale de eso. Entonces hay hamburguesas que uno puede hacer, tal vez el hummus, hacer brownies, tal vez cosas como distintas para dar distintos dolores y sabores también. Exacto. Oye, Cami, entonces, con el tema de, volviendo un poco al tema de los suplementos. ¿Es como llegar y ya, voy a la farmacia y deme una B12 y me la tomo? ¿O tiene que haber un examen? ¿Tiene que ser una cantidad específica? ¿De qué más o menos depende eso? ¿Y cómo se lleva a cabo? Principalmente, siempre las suplementaciones tienen que ser con exámenes. Acá, en este caso, se hace el examen de la B12 y los rangos óptimos, por lo menos vegetariano y vegano, deberían estar sobre 400. ¿Ya? Por lo general, en los exámenes médicos aparece desde 200. ¿Ya? Y los médicos muchas veces lo interpretan como que están dentro de los rangos normales. Y entonces ahí ya hay que hacer una suplementación extra. Porque, por lo general, siempre en los suplementos, igual hay algunos que son de venta libre y viene la recomendación, pero solo viene la recomendación como mantención y no como suplementación extra. Entonces, ahí es cuando ya hay que ver un nutricionista que pueda ayudar en esto. Y ojalá siempre un nutricionista especializado. O si no, también un médico, pero tendría que estar especializado igual en vegetariano. Claro. Como para que tome en cuenta las dosificaciones de suplementación para volver a la normalidad, en el fondo, y no quedar ahí como con una deficiencia constante. Pero hicimos. Claro. Cami, ¿y los tipos de suplementos? Porque hemos visto, cierto, que hay como inyectable, en pastilla, en polvo. ¿Que hay alguno mejor que otro? ¿O en general va a depender de la persona? Cuéntanos un poco eso. La medicina depende de las preferencias, pero sí hay unos más rápidos. Por ejemplo, las suplementaciones de mantención, hay de forma diaria, hay semanales, hay inyectables también cada tres meses. Y cuando ya se necesita como una dosis extra, pues en general son la misma que se usaba, no sé, semanal, ahora se puede ocupar diario. Y la otra es la inyectable, que es mucho más rápido. Entonces igual, las personas muchas veces igual le tienen miedo a las inyecciones. Entonces, pues en general como que evitan esta. Sí. Pero es una de las más eficaces, por lo menos cuando hay un déficit más grande. Ya. Que es más rápido. Oye, Cami, entonces, ¿habrían como alimentos especiales como que incluir? Porque en realidad los que mencionaste son como legumbres, verduras, frutas, que es lo que sabemos que son cosas sanas. ¿Habría algo como especial que incluir dentro de la alimentación vegetariana o vegana que venga a reemplazar algo de forma exclusiva? ¿Es necesario comprar alimentos especiales en el supermercado? ¿Qué nos puedes contar? ¿Así como especial, así como un producto nuevo, procesado o algo así? No. Solamente ojalá alimentos naturales, ya sea legumbres, granos, ojalá integrales, frutas, verduras, semillas, frutos secos, que son poco incorporados igual, sobre todo en las personas amniboras. Y para el calcio principalmente, ojalá bebidas vegetales fortificadas, ya que es la forma más fácil de obtenerlo. Es como, sería como lo único especial. Buenísimo. Fijarse entonces que vengan... Los demás son complementos. Claro. Fijarse entonces que vengan suplementados en calcio las bebidas vegetales. Súper. Cami, cuéntanos sobre tu consulta, qué días atiendes, dónde atiendes, cuáles son tus horarios, dónde te podemos encontrar, tu información por redes sociales y un poquito de eso. Ya. Yo estoy atendiendo de forma presencial y de forma online. Y atiendo presencial en el edificio Plaza Talca, ya frente a la Plaza de Armas. Atiendo los lunes, los martes y los viernes presencial. Y los días miércoles atiendo personas online. Ya. Y me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram sobre todo, como Nutre Maule. En donde también ahí en la biografía van a encontrar el link donde pueden agendar la hora, directamente. Ya los lleva a la plataforma y pueden ver los horarios disponibles. Y no sé, pues si quieren saber los valores, por ejemplo, también aparece ahí. Y eso creo que es más fácil. Está la información entonces en el Instagram. Súper. Entonces Instagram, arroba Nutre Maule. Ahí podemos encontrar toda la información. Marce, no sé si tienes alguna otra consulta. No, no. A lo mejor, ¿qué cuidado, algún cuidado especial que deba tener en el caso, por ejemplo, de los adultos mayores o de las personas mayores de 65 años? Más que nada va con el tema de la tolerancia. Porque los adultos mayores como que toleran menos las legumbres. Entonces ahí podrían ir como a lo mejor viendo técnicas tal vez como para tolerarlas más, tal vez pasarlas por sedazo, por colador, o preferir legumbres que sean como sin piel. Como la lenteja roja, los garbanzos sin piel, arvejas partidas. Y más que nada eso, harta fibra, harta agua. Es como lo importante. Ok. Muchas gracias. Bueno, Cami, de verdad te agradecemos por toda la información súper valiosa que nos entregaste hoy día, por tu disposición. Y eso, vos te agradecemos mucho. Ojalá nos podamos encontrar en otra instancia. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Marce, por asistir a esta entrevista. No sé si quisieras agregar algo más antes que terminemos. No, muchas gracias, Camila. Muy valiosa tu información. Y ojalá poder invitarte para el otro año, la Feria Saludable Presencial. Ya presencial, que te vayas ahí a hacer tu emoción. Cuando quieras, nomás. Ya, súper. Sí, yo siempre he disponible, incluso en las redes sociales, si tienen dudas, cualquier cosa, me pueden contactar. Ah, genial. Súper, súper bien. Ya, pues, Cami, un gusto, que estén todas súper bien y nos estamos viendo. Gracias, Fran. Gracias, Cami. Que estén bien. Chao. Chao.